Lo bueno es que... Si, si, si... Si, si, si... Va, va sacando... Nivel Tiene hasta el 124 El nivel máximo Lamao Venga, vale Nada ves Oye, pero... ¿Cuál es el máximo de salto que tiene el bicho este? Ay, Lamao Hasta luego nos vemos Hostias, eh Corre, vuelve Vuelve, vuelve Hostia Hasta luego, eh Aquí no era Hostia, eh, te pasaste de parada Hostia, escúchame Con esto de dos saltos vuelvo al Al árbol, eh Si con esto prácticamente volamos Con esto, escúchame Con esto yo creo que he llegado al árbol, eh Si no, joder, me cago, eh Osea... A ver, ¿para dónde es el árbol? El árbol es para la zona de Skadi Si tú vas para dirección Skadi Está por ahí Vale Osea, va para allá Osea, va para allá Vale, tío Vale, está mirando a la parte, está mirando a la parte Vale Yiii oi Salta como un cabrón Si es que salta... Iiii oi No joder Iiii oi Se ha quedado visto, tío Joder, p*** Que llegó casi Skadi Tienes que me cago en ti Y se lo he dado tres saltos Iiii oi Me ha ca... ¿Tú sabes el sitio este que nos tocó mucho la polla? Si Literalmente Me lo he saltado No, de la cosa Mi pana Tiro de cocos, eh De cocos Eh... Una polla Aquí no quiero estar Me encontró una tarántula Mmm, rico Se está haciendo noche Vamos, vamos, vamos para la base Yo voy modo Magel He llegado a Skadi He llegado a Skadi He llegado a Skadi Moven para acá Voy Espérate A ver de cuantos saltos te lo haces Eh... De hecho, estoy por reclamar el árbol Ya que estoy No, pues si te da, si reclámalo Estoy en el árbol Ah, pues reclámalo, sí Si eso, hazte una cama Un techillo Y duerme y dormimos aquí, eso Eh, lo que... Y llegaba para allá Lo que... Lo que voy a hacer Es... Eh... Hacerme... En la cama Sin subir primero A ver... Necesito Un cimiento Una pared Una pared y un techo Acá Ya estaría Ya por fin Un techo Un techo Si, si Ya por fin Ha costado, eh Un sitio para dormir A dormir ya Un techo Depende que sean otros yucatoles O sea que me estoy cargando un hormiguero que ha aparecido aquí Vale Ah, sí, como que pide la cosa De pana Vale, estoy durmiendo Vale, ya está Caes en sueño profundo Vale, perfecto Funciona ¡Está vivo! ¡Está vivo! Eh... Esquizo Espérame aquí Porque creo que como subas al árbol a lo mejor la diñas O... O subo... O subo de un salto A ver... Los voladores pueden estar seguro Porque si subimos y ya Pero no sé si... Por eso, yo lo voy a dejar abajo por si acaso Estamos vivos, mi gente Es que lo bueno que tiene este árbol es que está al lado del Silex, tío Y el... Y el Silex es el siguiente punto que necesitamos Yo voy a ver si me pillo el... Comer setas venenosas que puede salir mal No... O sea, tú lo que te estás comiendo es una seta que es venenosa pero ya no Claro... Esquizo, ¿sabes que te digo? Sígueme Porque casi la diñas por quedarte quieto Esquizo, sopla totalmente de las hormigas Tú, sígueme Tú... Recuerda cuando me intentaste matar y escalasteis un árbol Solamente para intentar matarme, ¿vale? Tú recuerda eso Lo estás recordando, lo estás recordando ¡No se muera! ¡No se muera! El mío es nivel 10, qué pena Bueno... No, no hay mucha diferencia, ¿eh? El hijo puta no para engoerse No, 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 no va a parar Deja que te pegue un momento, ¿eh? Uy, ¿dónde está? Uh, a tomar por culo estáis Vale, he vuelto ahora para allá, supongo Va, bla, 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 bla Quiero reclamar, bla, 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 bla Vale Voy a tragarme yo todo el parkour para que cuando lleguéis no tengáis que hacerlo vosotros, ¿vale? Gracias Vale, este, si lo tienes en seguir, se hace TP todo el rato a ti Que si se aleja lo suficiente Vale A mí me ha dado un infarto el esquizo de los cojones No, no quiero pelear, no quiero pelear No quiero pelear, bicho, 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 bicho Fuera, fuera Eso sí, cuando tengáis cualquier bicho Cuidado Son jodidamente agresivos A la mínima que ven algo que te quiera atacar Es como un perro en Minecraft Dice ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le vas a hacer a mi amo? ¿Qué qué? Hermano, lo del saltaponte es una puta fumada Es una fumada muy tocho Hermano, es una fucking fumada Hay que esperar otro día para tu casa Bueno, hay que conseguir más cosas para esta Es... Vale, ¿cómo? ¿Cómo? Vale, enséñala Si mantienes el espacio Contra más lo mantengas más alta Y yo de mientras que mi objetivo es conseguir una mariquita, ¿sabes? De hecho, técnicamente es lo más útil Porque es almacenamiento... Ahora, ¿para dónde era? ¿Para acá? Es almacen... Es tener un almacen portátil Estoy llamando amigas ¡Qué guapo! Como cinco hormigas, seis avispas y una hormiga... Mira, si fuese solamente hormigas Te diría que con la guadaña te las cargas hiper easy Pero si tienes la avispa también No te renta tanto No, porque esa es una hija de puta de fuego, vio ¡Auxilio! ¡Eh! Ya estoy casi arriba Es que de un salto te fumas... La de Dios Sí, y yo creo que de dos saltos subes a la cima también del árbol Solo que no me la he querido jugar A ver, normal No me la he querido jugar más... No, no por nada Porque no tiene daño de caída, ¿sabes? Pero... No, no tiene, eso es lo bueno No, hoy han decidido que no hago directo Pues no hago directo, ya está, ya está Ah, ¿no te furia o qué? No, hay veces que simplemente no... No coopera El mundo de los peces Un mundo maravilloso Eso es como cuando juegas a algo y dices Esto no tiene que consumir tanto Y de repente miras lo que está consumiendo Y te ponen 95% del procesador Y 95% de la gráfica Y dices ¿Qué? ¿Por qué? Esto no debe ser así Hola, quiero reclamar este árbol Ya es mi árbol Quiero hacer que mi campamento del árbol sea público Y... Ya está Por cierto, así podías renunciar a tu árbol Lo que acaba de hacer Samael ¿Qué ha hecho ya? Ha publicado un tweet y ha dicho Más que espectro, son unos fantasmas Bueno, a ver A ver, sí, lo son Tampoco es increíble, en verdad No, no, hay que dárselo, está bien buscado Dios mío Hola, buenas tardes Quería subir Eh... Está... ¿Estoy aquí? Casi me suicido Vale, bien Porque iba a subirme al este justamente cuando lo has ido a bajar Oh, perdón No, no, no te preocupes Ah, por cierto, se me ha TP automáticamente el bicho aquí Arriba ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás esquizo? ¿Quieres jugar? ¿Qué? Espérate, 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 cariño No subo, no estoy bien Oh... Pipo, 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 pipo Al menos ya sabemos que... Que si hablamos con el de abajo Si el globo está arriba Lo... Lo llama ¿Sabes? Sí Os presento mi humilde... Ah, no, todavía no me he llegado Estamos en ello, estamos en ello Coño Estoy sufriendo, eh, hoy Que ya se nota Ahora sí Os presento mi humilde morada Aquí es el salón Aquí de todo, coño Este... Este es mesquizo Dame los materiales Voy a hacer la casa Sí, sí, sí Eh... Me ha locado coño, ¿sabes? Tiene esto 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 Eh... Eh... Esto Eh... Y el resto de cosas están abajo Que hay un montón de cosas De construcción ¿Cómo que abajo? ¿Abajo? ¿Dónde? Abajo, pues abajo Bajando Ah, o sea que las has tirado ahí Esquizo, espérate No, 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 no O sea, eso es lo que tenía en el inventario Porque tengo el inventario petado de mierda Pero que abajo Hay un montón de cosas para talar ¿Sabes? Que mientras que tú haces tus cosas Yo sigo abajo talando Ah, vale A ver, ahí está Tenemos a Esquizo y a Esquizo Junior La... La... La mini Esquizo Espérate, le dice que se espera aquí Perfecto Es... Sí, sí, sí Yo he hecho lo mismo Porque como... Eh, escúchame Hasta que no suban de nivel Son tremenda mierda, eh Para combate Ya Ya, pero bueno Vale A ver, yo voy con Scadi Sí, eh... Scadi está aquí abajo Yo... Sí, ya, ya Voy a poner al pendejo Vale, vamos Vamos a por si lexies A ver que te... Eh... Llame... Pa' abajo Sí, sí No, 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 no No sé que no está venerosa Por cierto No, no lo tengo claro Pero creo que... Creo que por el bien de todos Se quitó el fuego amigo, ¿vale? No lo tengo claro Por si acaso No lo vamos a comprobar, ¿vale? Lo bueno de poder desmantelar Es que te da exactamente los recursos Eh... No, no tiene... No tiene penalización Eso, eso a la equeta La verdad Pues sí, hijo Porque madre mía Yo que soy una persona Muy indecisa Con el tema de la casa Y que me gusta hacer Probar y todo eso Es como... Por fin Gracias Vale, creo que hay un par de mapoles ¿Eh? He pillado un par de mapoles Ah, vale Tengo siete semillas ¡Oh! ¿No necesitábamos néctar para algo? Era para lo de la mariquita Otros montes, mírala ¿Qué pasa, hijo? Espérate, espérate Quédate aquí Quédate aquí Vamos a hacer otra serie Espérate ¿Me he encontrado? Me he cagado para ti, cariño Pero entonces tienes que bajar ella Baja, baja Ah, voy, voy Voy a enfrentarme al... Mierda, es este No, este aquí no era con este Era con el... No, el caldero Hola, el globo Mierda ¿Me voy a ir al finado? ¿No tienes? Me olvidé en el caldero allí No me jodas Bueno A ver, ¿podrís? No puedo ir en el momento tampoco Si tienes silbato Si silbas aquí Se hace TP Vale, vamos, hijo Estoy esperando a que venga el elevador Vale Yo voy a ir yendo para donde hay allí Para Caleb Son literalmente tres saltos Pepe aquí Si saltas bien, son tres Vale Saltaco Vale, pues yo a lo mejor aprovecho Y voy a la playa Para el Silex Me ha pillado la avispa, ¿verdad? Ah, no No, 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 no No viene ¿Pero dónde tenía que ir para lo del saltamontes? Está justo debajo Vale, vale ¿Pero qué tengo que hacer? Cuando tengas la delicia de saltamontes ¿Vale? No la tengo Ya, ya, ya Es por lo que este hombre se ha ido para la base Me cago en mis muertos Y para eso bajo No, no, no Que son tres saltos Claro Que se ha ido con el saltamontes Claro Se te me gusta mierda en el inventario Ah, bueno, espérate Ay, mierda Me he equivocado Esto no era el pico Si, el punto es que con lo que Con el saltamontes Nos pasamos el mapa Que es puto enorme En tres saltos Yo he llegado a una zona Que conste El saltamontes está esquizoférico Se pega con todo el mundo Casi muere Se ha quedado hecho de vida El cabrón ¿Pero por qué te crees Que lo he llamado esquizo? Hijo puta Tío, que casi muere el relación Casi se me muere el... O sea, yo Yo Lo había dejado abajo ¿Sabes? Super feliz Y cuando me daba la vuelta Se estaba pegando Con un hormigatorio Y le había quitado Más de la mitad de vida ¿Sabes? Y ha sido Yo ha sido en plan Bueno, vale Hostia, espérate Que me he perdido Hay un banco a la derecha ¿Cómo? Un banco De una persona humana Ah O sea, un banco de trabajo No, un banco Un banco Para sentarse Ah Tenemos que... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos chicos? Llegué Estoy Perfecto Perfecto Pues... A ver hijo A ver si no te partes la cara Con nadie Que como te mueras Te mato yo Con Hotboot Tú que Haciendo eso Yo voy a Voy a llevarme a mi peque Esquizo Necesito aceite Y huevo El aceite Lo puedo hacer Un momento Necesito los huevos Esquizo Que necesito a Selex Vale Necesitamos... Necesitamos huevos ¿Tiene alguna línea huevos? No ¿Esto qué es? Estos son moras Necesito... Necesito tres huevos de insectos Tres huevos de insectos ¿Quién da huevos de insectos? Eh... La mariquita, creo Y... Algunas hormigas También En sentido literal Algunas Vale A ver niño ¿Qué haces aquí? Tío, lo mal que Que lo pasamos Ayer Para llegar A esta zona De la playa Y ahora Literalmente He dado tres saltos Y he llegado Literal Vale Voy en busca De los huevos perdidos A ver Vale La playa es súper buena Para cuando necesitemos Juntar fibra Vale Porque la... La liaga ¿Vale? Que es la... Lo que se parece al trigo Te da cada uno seis Y la playa está llena Vale Ah, y también te da semillas ¿Esta toro da huevos o no crees? Eh... Casi todas las hormigas Solo que tiene proporción baja Vale Solo que como matamos tantas Pues parece que la proporción es alta Vale Pues esta vez esta proporción Hacemos más Que el cagarro Yo sigo esperando Pero lo que sí que se queda Por cojones Son las... Eh... Las mariquitas Las mariquitas Bueno Hola Juan Antonio Oye ¿Cuánto te falta? A mí Vale Gatos Me has quedado claro El gato te ha contestado Si no las entendías Culpa tuya Exacto Sí ¿Cuánto te ha faltado a ti? No a ti A ti A ti no Creo que era aquí Puede ser Lo peor es que este gato entiende de mujeres Porque con Eloy Se tumba En plan En el lado que pille Con mi madre y conmigo Siempre es De tos Es un gato con cultura Es un gato con cultura Que cuánto te falta Para llegar Que si yo he llegado Sobre todo que era coger huevos De insectos Pues entonces ¿Por qué no me dejáis subir? Hijos de... Bueno, sube Sube, sube, sube Cuando tengas los huevos Te llamo Claro, claro Uff, ha encontrado huevos Niña Uy, te mato Tío, ¿por qué el amigatorro suena como... No sé Tío Bueno, todos los bichos suena... ¿Qué cojones eres? Vale Nuestro objetivo ahora, chicos Es armarnos para... Oye, que me he encontrado un... Un... Eh... Saltamontas de oro ¿Qué dices? Lo quiero Pues a lo mejor cambiamos ese, eh Lo quiero, lo quiero, lo quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la playa Pero no sé yo si me quiero acercar ¿Dónde estás? Yo...